¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Magra y quiero empezar este video mandándoles un super saludo a Jennifer y Antonella que me habían pedido que les mande saluditos. Y sé que van a pasar ustedes juntas el día de la amistad, así que pásenla super lindo chicas. Y bueno chicos, acabo de grabarles este video mostrándoles cómo hice este maquillaje, que es un maquillaje más dramático, más intenso para San Valentín. Obviamente me tiene los colores románticos del amor, tiene rojo, tiene doradito, tiene marroncito, rojizo y todo eso. Está super bonito de verdad, a mí me ha encantado. De hecho se los pregunté por Instagram si querían ver algo así un poco más dramático y me dijeron que sí. Y espero chicos que les guste mucho este video. Y si estáis así no olviden suscribirse a mi canal, denme un like y síganme en mis redes sociales que tengo Instagram, tengo Facebook, estoy como Mayra es un make-up. Y el Instagram lo voy a dejar aquí abajito en la cajita de descripción. Les mando un beso. Voy a comenzar aplicándome este corrector en mis párpados a manera de primer de ojos. Este corrector me va a ayudar a emparejar el tono de mi piel y va a hacer de que la sombra se adhiera con más facilidad y el color se vea más intenso. Lo aplico directamente y luego lo difumino con mis dedos. Luego que ya apliqué el corrector voy a sellarlo con un polvo compacto y yo voy a usar este que es de Unique, que es en el tono mediano 1. Y con una brochita grande y pomposita voy a sellar bien todo mi corrector. Porque si dejamos el corrector así y encima ponemos la sombra, como que la sombra se va a adherir mucho al corrector y no se va a poder difuminar. Además que se van a notar más los plieguecitos de nuestro ojo. Ahora voy a estar utilizando esta paleta que es la Blood Sugar. Y voy a tomar este color de acá que se llama Cake Mix. Y es como un beige que tiene una tonalidad rosita y ese va a ser mi color de transición. Y lo voy a colocar en toda mi cuenca y voy a subir pero sin llegar al huesito de la ceja. Ahora con una brochita más en puntita pero igual de pomposa voy a tomar el color Cherry Soda. Solo un poquito. Voy a sacudir el exceso. Y ese color lo voy a colocar en mi cuenca nada más. Y lo voy a difuminar súper súper bien. Para que no se vea tan rojo. Y algo que se integre con el primer color que puse que es el Cake Mix. Que es un beige con tonalidad rosita. Y como ese es un rojito pues se va a integrar súper bien. Ahora vamos a aplicar esta sombrita roja tipo metálica que se llama Blood Sugar igual que la paleta. Pero digamos que para que el color sea bien intenso voy a mojar mi brochita con un fijador de maquillaje. Que no le caiga digamos directamente ¿no? Sino así como que una bruma nada más. Y voy a tomar un poquito de Blood Sugar. Y lo voy a aplicar en el párpado móvil nada más. Ahora voy a tomar este color que es un marrón medio rojizo. Y se llama Intravenosa. Solo un poquito porque estas sombras son súper pigmentadas. Y si queremos darle más profundidad luego de difuminar vamos a tomar otro poquito. Y seguimos aplicando. Y lo voy a aplicar con esta brochita biselada para que me ayude aquí a perfilar mejor. Y lo voy barriendo hacia adentro. Pero no lo voy a barrar tan al medio. Simplemente un poquito de acá para que los dos colores se integren. Y se vea que como que el rojito se va oscureciendo. Y lo quiero digamos hacer en diagonal pero hacia afuera. O sea no tanto meterlo sino que el marroncito se jale. No sé si me entienden. O sea no lo quiero hacer tan pegadito así sino que sea así. Para que se vea más dramático. Con una brochita chatita voy a tomar un poquito de glucosa y voy a colocarlo en el huesito de la ceja. Tengo que sacudir bien porque de verdad estas sombras son bien pigmentadas. Entonces si tomo un poquito más se va a depositar mucho color y va a ser más difícil difuminarlo. Y ahí sigo difuminando. Ahora en el medio quiero poner este color que es como un doradito. Pero es un doradito bien cálido como que si lo ves por un lado se ve como que coral. Y lo mueves por el otro lado se ve doradito. No sé si la cámara lo capte pero yo así lo veo. Y como es una sombrita metálica voy a estar mojando otra brochita que es de cerdita sintética pero planita. Y voy a tomar el color, ¿cómo se llama este color? Se llama sweetener. Se llama sweetener. ¿Qué significa eso? Dulzura o algo así. Bueno no sé, no soy muy buena en el inglés. Pero sweet es dulce. Voy a hacer algo así como dulzura. Bueno no sé, el color se llama sweetener. Y lo voy a aplicar acá al medio, así de toquecitos. Y lo voy difuminando en los lados para que se integre como el color rojito que es blood sugar. Cuando yo lo aplicaba solito, o sea solo con el dedo o con una brocha normal. Así como una brocha como esta. Así con cerditas sueltitas digamos. No planita como esta de acá. El color como que no se adhería, pero así se ve súper bonito. Y de hecho está pigmentando mucho más de lo que yo había pensado. Pensaba darle un brillito así súper natural, súper... Algo así como que bien naturalón, inapercibible. Pero pues me está pigmentando más de lo que pensaba. Así que voy a difuminarlo nada más. Voy a tratar de difuminarlo con mis dedos. Porque siento que está muy cargado y no es como yo quería. Quería algo así más sutil. Creo que no debí mojar la brocha. Pero no hay problema con los dedos. Voy a sacar el exceso. Ahora para la piel voy a estar utilizando este primer que es de Smashbox. Es el Photo Finish, pero el que te reduce los poritos abiertos. La finalidad de este primer es disimular tus poritos. O sea, como que los va a cerrar los poritos abiertos. Y te empareja la textura de tu piel. Por ejemplo, en esta parte de acá, no sé por qué, acá la tengo bien reseca. En esta parte de acá la tengo un poquito grasa en la zona T. Y aquí un poquito. Y también tengo ahí dos poros dilatados. Y en esta parte de acá lo tengo normal. Mi piel es un mix. Vamos a dejar que la piel absorba bien el primer para aplicarnos el corrector y la base. Ahora, no sé si ustedes se acuerdan. Hace como un mes y medio les conté que me había comprado esta base. La Super Stay de Maybelline. Que es súper buena. Te dura un montón, de verdad. Y que es mate. Pero el tono es un tono más clarito que el tono de mi piel. Así que no la puedo usar sola. Generalmente la combino, pero no sé. Siento que, o sea, no me gusta combinarla, ¿no? Prefiero comprarme una base que sea del tono. Porque no estoy llegando al tono correcto de mi piel. Así que, como ustedes saben, a mí no me gusta desperdiciar, la verdad, un maquillaje. Pues porque cuesta, obviamente. Lo uso ahora a manera de corrector. Como es clarito y siempre el corrector tiene que ser un poquito más clarito que tu base. Entonces lo estoy usando como un corrector. Y sí, te dura un montón. Y no te marca las líneas de expresión. Así que lo que voy a hacer es poner acá una gotita súper chiquita. Y con una brochita planita, recta, voy a tomar el corrector. Y lo voy a aplicar en forma de V. Abajo de mi ojo. Todo lo que es la ojera. Voy a rellenarlo. Estas brochitas no las compré en el centro de Lima, pero no me salieron tan bien. Se usan en los pelitos. Pero pues igual hay que usarlos, ¿no? Relleno un triangulito. Y acá, al finalizar el ojo, voy a hacer una raya hacia arriba. Para perfilar mi mirada. Y que no se vea caída. Y todo lo sobrante de abajo lo voy a tapar con el corrector. A toquecitos. Y luego con mi dedo voy a difuminar toda mi ojera. Todo mi corrector. En esta parte voy a dar cuidado para no mancharme. Si es que le falta, pues le agrego un poquito más. Ahora, este lado se ve mi mirada más abierta que esta, verdad. Más levantada, digamos. Así que no importa si a la hora de echarse las sombras se pasaron. No pasa nada. Con tu corrector o con tu base lo corriges. Y lo mismo vamos a hacer en el otro ojo. Listo. Ahora, no, no crean que me voy a quedar así. Me voy a aplicar esta base de crayola que es en formato mousse. Este es el tono más clarito que me parece que llega acá a Perú. Que es el tono... No, ya se ha borrado. Elo. Es el tono elo. Esta base yo me la apliqué la semana pasada con una esponjita. Y como que su cobertura es más bajita. Porque esta base es de alta cobertura. Generalmente lo usan para hacer maquillajes en teatro o en televisión. Pero para que tenga más cobertura lo puedes aplicar con una brochita. Y demoras un poquito, digamos, en esparcirlo. Pero te cubre un montón. Y no necesitas tanto producto. Solo lo he pasado dos veces. Y siempre yo comienzo de la nariz y lo voy jalando hacia afuera. Para que no se quede todo el exceso de producto casi no se difumine hacia afuera. Y como contorno voy a estar usando el Wonder Stick de Mix. Que es en el tono universal. Y es mi favorito, de verdad. Porque se difumina súper bien. No necesito... No necesito tanto tiempo para poder difuminarlo. Lo puedes difuminar con una esponjita, con tus dedos o con una brochita. La brochita se adecua todo, de verdad. Súper bueno. Y ahora voy a tomar este color de contorno más clarito. Y voy a sellar el contorno en crema. Ahora con estos polvos trasluces de RCMA que he vaciado acá un poquito. Voy a colocarme acá para poder delinearme la parte de abajo. Y con una brochita chiquita, plana, voy a tomar este color Fresh Mix. Acá. Que es como un rojito, pero tirando al morado. Y lo difuminamos todo en la parte de abajo. Y ahora me voy a retirar el polvo y voy a aprovecharlo para sellar toda la base que no le he puesto el contorno. Para luego echarme rubor e iluminador. Y ahora voy a combinar este color que usé en la parte de acá, que es un doradito así como rosadito o melón. Con, ¿dónde está? Con Blood Sugar, que es el rojito que utilicé en el párpado móvil. Y lo voy a poner acá en el lagrimal para iluminarlo. Ahora de rubor voy a estar utilizando este de NYX que se llama Peach, pero es Peach Durazno, pero es un rosadito. Es un rosadito bonito y lo voy a aplicar arriba de mi contorno, pero sin llegar al pómulo, porque en el pómulo vamos a colocar el iluminador. Ahora como iluminador voy a estar usando este iluminador de Cover FX, que la verdad lo tenía hace tiempo y no, nunca lo había usado porque me parecía así como que muy brillante. Pero pues, la ocasión lo amerita, le voy a echar así cuatro gotitas. Uy, se me costó. Y lo voy a difuminar con mi dedo, solo en mi pómulo. Como brillo un montón. Listo, ahora lo único que falta es colocarnos un rímel o unas pestañas postizas y un labial. Yo me voy a colocar pestañas postizas para que se vean más intensas, así que regreso un ratito. Listo chicos, ya me apliqué las pestañas postizas, un poquito de rímel y lo único que falta es ponerme el labial. Y podemos, como los ojos están así súper cargados y con bastante glow en la cara, digamos como para ya no ponerle tanto drama a nuestro maquillaje, vamos a utilizar un labial nude que puede ser en nude rosita y este en nude en marrón. Voy a usar este de acá, el marroncito. Yo lo he comprado hace poquito, es de Yuya, de la marca Yuya y es en el tono que quiero. No es un labial mate, es un labial velvet, o sea que se ve mate pero no queda completamente mate. Digamos que si tomas un vaso tomado o algo así, el labial se transfiere fácilmente. Es este color y lo voy a estar aplicando. Huele, huele, huele a gaseosa pero es una gaseosa antigua, así cuando era niña. Ah, no me acuerdo. Pero huele a gaseosa. Por cierto, si escuchan el ventilador, sorry, voy a bajarle un poquito, pero es que hace mucho calor. Les cuento que hace poquito me compré los labiales de Yuya, bueno me compré solo dos, uno que era completamente mate y este velvet, y bueno yo estaba ilusionada con el mate, pero no me fue bien, se me carcelaron los labios y como que se empezó a salir, no, fue horrible. Pero este velvet sí me gustó, creo que solo hay este tono y otro más nada más en esa fórmula. Voy a, un día de estos me voy a ir a Ripley que es ahí donde lo venden para comprarlo. Y es así como queda este maquillaje que es un poquito más intenso para San Valentín, no es nada romántico, de hecho sí, tiene colores cálidos que son románticos, pero se ven súper intensos y me gustó mucho la verdad como se me ve. Espero que a ustedes a mí les guste mucho.